Continuamos con el señor Manuel Esquivel aquí desde el stand Kia y cuéntenos, ¿cuál es la palabra que mejor describe a Kia? Bueno, yo diría que la frase que mejor describe a Kia es que es la marca de más crecimiento en el mercado actualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la marca que más opciones tiene para los consumidores y además tiene la garantía más amplia del mercado, que son cinco años. Eso es muy importante, creo que pesa mucho a la hora de comprar un vehículo. Desde luego que sí, saber que tiene cinco años de garantía, todavía la gente los recambia y continúan con garantía. Eso es una seguridad que tiene el cliente con nuestra marca, además de la cantidad de opciones que tiene Kia, eso es lo que ha hecho que Kia crezca a como ha crecido en este momento el mercado. Y hablando de opciones, ¿qué opciones tienen los amigos que vengan acá a la Expo Móvil a disfrutar y a admirar y comprar su vehículo? ¿Qué opciones les ofrece Kia? Bueno, en este momento estamos lanzando el nuevo Sorento, que el Sorento ha sido un SUV que ha sido líder en el mercado y nosotros en este momento nos complace ofrecer el nuevo Sorento aquí en la Expo Móvil. Además de eso, pues desde luego pueden optar por toda la línea de sedanes, SUVs, 4x4s, además de tenemos la Carnival, que es la minivan líder en el mercado también, etcétera, etcétera. O sea, tenemos para todas las necesidades. Invitémoslos a que vengan acá. Pues sí, pues visítenos, vengan y escojan el suyo porque realmente Kia tiene todo lo que necesita alguien en este momento para su familia, para, pues si es el primer carro puede optar por el picante, en fin, tenemos todas las posibilidades que se pueden dar en este momento. Muchas gracias, don Manuel. Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarnos y los esperamos aquí en Expo Móvil. ¡Gracias!